Directivas de la Petar San Silvestre a través de un video denunciaron que el proyecto fue víctima de hurto y sabotaje por desconocidos el fin de semana en el puerto petrolero. Actualmente la maquiniana se encuentra parada sin trabajar. El director de la Petar San Silvestre se refirió frente al robo del cableado de estas máquinas. Nos dimos cuenta que había actos de sabotaje, llamémosle sabotaje porque cortaron cables eléctricos, cables de consideración a los equipos pesados para que no pudieran operar. Entonces, al día de hoy esta maquinaria está parada, esas piezas no se pueden reparar, hay que quitarlas, hay que sustituirlas, pero ese no es el punto. El punto es que tienen un tiempo de entrega y es tiempo que el equipo estará parado sin trabajar. Frente a este hurto, la directiva de la Petar San Silvestre hace un llamado a las autoridades correspondientes para encontrar a los responsables de este posible sabotaje. Ahorita nos damos a la tarea de estar buscando esas piezas, esperemos las encontremos en el mercado y sustituirlas a la brevedad. Pero aquí básicamente el problema de todo esto es el daño, es el dolo con el que hicieron las cosas. Por el momento la Petar seguirá adecuando las maquinarias por los equipos dañados.